Pues vamos a pedirle primero a Rubén Rocha que atienda a Choy y a Sinaloa de Leyva las dos peticiones, lo que tiene que ver con los jóvenes de Choy y lo de salud en Sinaloa de Leyva. Yo tengo que ir por allá a ver si puedo hacerlo antes de que finalice el año. Vamos a inaugurar un camino que construimos por toda la sierra de Badiraguato hasta Guadalupe y Calvo, Chihuahua, desde Sinaloa a Chihuahua y luego otro que ya terminamos también de Tamazula, Durango a Canelas, también en Durango. Y otro que estamos construyendo, vamos a terminarlo el año próximo, ya está la terracería, falta la pavimentación, de Sinaloa a Tayoltita, en Durango. Entonces vamos a ir a inaugurar esos caminos y a lo mejor vamos también a esa zona. tengo ganas de ir a Guasave, que los quiero mucho a los de Guasave, cómo no. cuando empezamos fue el municipio que más nos apoyó en la lucha, Guasave. y también del Fuerte, Nichoi y Sinaloa de Leyva, toda esa región de Sinaloa y desde luego Mochis. vamos a ver cómo hacemos un recorrido, una gira, y le voy a pedir a Rubén que vaya primero. A lo mejor yo nada más voy a ir a constatar lo ya realizado. Los programas de bienestar para los jóvenes van a continuar, las becas, la atención especial a los jóvenes. y también se está aplicando en Sinaloa y en varios estados del país el programa INCH-Bienestar, que es mejorar centros de salud, hospitales, atención médica, que tengan doctores, que haya especialistas, medicinas. se está llevando a cabo este plan y sí vamos a cumplir con el propósito de que antes de que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primer orden, de los mejores del mundo. es un desafío, es un compromiso, pero sí vamos a estar en Sinaloa y un saludo a toda la gente de Sinaloa.